La gente, el público en España siempre ha tenido un grandísimo interés por películas. Documentales. Documentales, sí. Este es un documental. Es que lo del cine yo estaba, creo que estaba predestinada, porque yo voy al cine desde los tres años con mi abuela cada día. Mi abuela me quitaba del colegio y me llevaba allí. Le decía, no la quite del colegio que tiene que ir. Y dice, aquí en el cine aprenderá más. Y bueno, no sé si aprendí más, pero aprendí otras cosas, ¿sabes? De la vida y de las historias. Y el día que hice mi primer corto me volví loca, un loca con la cámara. Me pareció una cosa mágica. Claro, al principio piensas cuando eres un niño que los actores hacen las películas ellos solos. Cuando eres muy mayor, como yo ahora, también piensas que los actores hacen las películas ellos solos. Yo recuerdo que Fernando hizo Ópera Prima y llegó a casa, cuando la iba a empezar, y le dijo a mis padres, bueno, es que voy a dirigir una película porque me quiero dedicar a eso. Y mi padre dijo, o sea, dedicarse y vivir de ser director de cine, a mi padre, que venía del mundo real, le pareció una estupidez soberana y sobre todo una falta absoluta de criterio. Y entonces cuando era muy chiqui, jovencilla, niña, me decían, ¿y tú qué vas a ser de mayor? Yo decía, enfermera y sevillana. Enfermera para curar y tal, y sevillana para que me miraran. Si no hubiese sido actriz, sería investigadora privada. Yo iba deteniendo siempre a mis tíos por las habitaciones, tal. Entonces no sabía si quería ser detective privado o actriz haciendo de, porque era algo muy lejano. Yo no quería ser actriz, yo lo que quería era ser cantante. Me acuerdo de Coronado, que era tan guapo. Estaba absolutamente enamorado de Marisol, me las veía todo. Yo Marisol rumbo a Río. Marisol rumbo a Río, por supuesto. Ana me enloqueció, cuando yo la vi en teatro, me quedé con la baba colgando, no se podía ser más poderosa. Me quedé enganchadísimo con ella. No, nosotros nos empezamos a ligar al final de la película. O sea, que Víctor estuvo atento, el tío ahí. Estuvo atento, pero estaba distraído. O sea, aquí la que estaba atenta era yo. Para mí fue todo un acontecimiento, llegar allí al rodaje, ver lo que era un rodaje, ver lo que era el sonido, cuando le pusieron la petaca. ¿Tú no tenías la más ligera idea de la parte técnica del cine? Nada, nada, nada. Por alguna razón, cuando estás en un rodaje, se crea una relación familiar espectacular con todo el equipo técnico. Hay un nivel de educación, de respeto y de cariño que se establece entre la gente que no me lo encuentro cuando trabajo en otros sitios. ¿Y qué tal fue la relación con tu padre de escritura de guión? Él siempre lo decía, a gritos. A gritos. A gritos, en realidad, pero eran gritos muy cordiales. Quiero decir, todo era serio. Todo era serio, yo también, era como con mucha intención. Y vamos a San Sebastián, la ponen a las 9 y media de la mañana con la prensa. Carmen estaba muy nerviosa, estaba a mi lado. Y desde los 5 minutos empiezan a mear de la risa. Porque se ríen, porque se ríen. Y yo le dije, tú cállate, vamos a decir que es una comedia. El nombre de la caza lo cambiaron. Yo le dije, se llamaba la caza del conejo. Pero los censores consideraron que lo del conejo podía tener unas reminiscencias y tal. Y dijeron, no, vamos a quitarlo de la... Yo creo que le hicieron un favor dejándolo a la caza así. Sí, mucho más bonito. Pero yo defiendo mucho a Antonio en los primeros tiempos. En Ópera Prima creo que estás genial ya. Me hiciste muchísimas gracias. Todo lo que he hecho es de un nivel de bajarse al moro. Me siguen trayendo chinitas cuando voy de bolo. Voy a Burgos con una función. Y viene uno, pero te estaba esperando porque tengo aquí a mi puta madre. Muchas gracias. Tu primer desnudo en el cine fue con Arant. Sí, con el... ¿El tuyo, Fernando? Estaba pensando en otra cosa el tío. Sí, me vengo ya gracias a Garcís. Que por cierto, el mismo día que se lo dio tu hermano. Es que eso también es casualidad. Es que eso es una cosa asombrosa. Eso fue bonito. El cine me ha ayudado a ser primero persona. He conocido gente maravillosa. Y todavía espero seguir conociendo. No me ha hecho nombre. El cine, pues, todo. Probablemente lo más importante que me ha ocurrido en la vida. No concibo mi vida así en el cine. Porque desde pequeño, todos mis juegos, todos mis pensamientos iban alrededor del cine. Es que el cine es la profesión más bonita que puede haber. Pero hay una cosa que siempre me queda y siempre tengo presente, ¿no? Que tiene que ver mucho con Elías. Claro, hijo, cuando esté rodando, siempre piensa en una cosa. Que lo que de verdad importa es lo que se rueda porque eso queda para siempre. Y el cine español es un tesoro de cómo éramos, de la sociedad. Y ves al taxista y al que tiene un bar en la esquina y al guardia de tráfico y al juez y al abogado y al lameculos y al funcionario. Y todo eso está en el cine. El cine te da toda esa información. El cine español, el malo y el bueno, es la historia de España. Es que es así. ¿Qué trabajo te costaría a ti traer a gente de cine español y que te fueran contando las anécdotas? Y con varios que vinieran, pues con eso hacías una película. Eso es lo que estamos haciendo, coño. Ah, ¿ah, sí? No sé si te has dado cuenta. No, me alegro que estés atento a estas cosillas. No sé si te has dado cuenta.